Encuentro para la Educación Se realizó el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional en la Ciudad de Quito. El objetivo del evento fue consolidar una Agenda Interamericana de la Educación Superior a nivel continental. Talleres, sesiones paralelas y networking temáticos fueron las plataformas para que se puedan desarrollar debates, conversaciones y toma de decisiones. De esta manera se pudieron identificar las diversas capacidades del desarrollo de investigación en cuanto a la educación superior de cada país y plantear estrategias para cumplir con los nuevos proyectos. La empresa pública Yachay lideró el encuentro y reunió, en arduas jornadas de trabajo, a 26 asociaciones académicas que trabajan en la temática.